Te traje flores, pensé que ibas a estar feliz Cometiste errores que me hicieron sufrir Pediste perdón solo por miedo de que me aleje de ti No entiendo cómo crees que puedes vivir sin mí Ahora me paso el día pensando en dónde estás Teniendo miedo de todos los lugares que frecuentas Y quiero entender un poco más Te muevo y te vas Te traje flores 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 Gracias por ver el video